Las manifestaciones en Venezuela no han cesado desde el fin de semana pasado tras una elección que podría consolidar la dictadura de Nicolás Maduro. Mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó la mañana de este miércoles que la empresa venezolana Smartmatic confirmó que hubo fraude en los resultados de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, realizada el pasado domingo 30 de julio. La oposición de Venezuela boicoteó las elecciones calificándolas de fraudulentas. Dice que la nueva Asamblea Constituyente erosiona la democracia porque tiene el poder de disolver la Asamblea Nacional controlada por la oposición y de reescribir la Constitución de Venezuela. Este es un recuento de lo que está ocurriendo allá, en ese país. Así como esta explosión contra una caravana de la Guardia Nacional en Caracas le dio la vuelta al mundo, también impactó al mundo el número de personas que según el gobierno votó más de 8 millones. Desde temprano la presidenta del Consejo Electoral ya hablaba de porcentajes inexistentes de votantes. El 99% y más. Pero los centros de votación casi vacíos decían otra cosa. No cabe ni un alma en la acera, mire señora, aquí está. Mire las colas infinitas, infinitas, mire. Lo que se reflejaba el país no concuerda con los números que ellos dieron. Entonces eso no, se engaña, se lo come a ellos solo. La oposición tenía sus propios números. 2 millones 483 mil. Hoy Estados Unidos habla de sanciones financieras contra Maduro. Maduro Moros. ¿Qué c*** nos importa a nosotros lo que diga Trump? Están reprimiendo al pueblo. La jornada dejó 16 muertos. Cuando iban 7, el gobierno se reía. 7 muertos según el Ministerio Público en todo el país. Y la tercera... Se me dice según la futura exfiscal. La fiscal general Luisa Ortega acusó al gobierno de cometer un delito de lesa humanidad y de tener ambición dictatorial. Hechos resaltantes de la jornada. Lo que le pasó a Maduro cuando fue a votar. Al usar... Mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida. Y su carnet reflejó que no existía o había sido anulado. Aún así dijo... Ya quedamos registrados como carnet de la patria, cumplimos. Otro hecho, las amenazas a periodistas. No me grites porque no soy pariario. No es problema mío. Fuera aquí. Fuera. Fuera. Fuera aquí antes que te partas tu mierda. Te veo grabando los esconditos. Y la llave habitual represión. Aunque el gobierno dice... Queremos diálogo. Queremos paz. La oposición no les cree. Son unos delincuentes y unos choros baratos. Para eso quedaron. Para robar. Que viva la paz. Así están las cosas. Fausto Malavé, Telemundo. Es que miren, nada más de ver las imágenes. Yo como periodista, viendo las imágenes, cómo están reprimiendo los periodistas en ese país, se me enciende la... Bueno, no voy a decir nada más. Pero vamos a poner este tema en contexto. Y tengo aquí en el estudio a dos venezolanos. Jeffrey Guerrero regresa al estudio. Ya había estado aquí anteriormente hablando precisamente sobre la situación en Venezuela. Él es director de la Asociación de Venezolanos de Indiana. Y primeramente, venezolano, que también está sufriendo por la situación allá. Y también está con nosotros Marjorie Duarte Sheffield. Ella es secretaria también de la Asociación de Venezolanos de Indiana. A los dos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos nuevamente. Terrible situación y cada día, cada hora se empeora. Fraude. Vamos a hablar sobre las elecciones que ocurrieron precisamente la semana pasada, el fin de semana. Y la empresa encargada de realizar las elecciones ha dicho, hubo fraude. La misma empresa, la propia empresa, hubo fraude. ¿Cuál es la consecuencia legal de esto? Mira, la consecuencia legal es muy simple. Es que la Asamblea Nacional Constituyente, o ese parapeto denominado Asamblea Nacional Constituyente, no tiene legitimidad. No tiene legitimidad, carece de legalidad y necesariamente hay que desconocerla. Porque cuando la empresa, que desde el año 2004 está manejando las elecciones en Venezuela y en procesos electorales anteriores jamás se había pronunciado de esta manera, sale ahora a decir que hubo una manipulación en los votos, ¿qué más necesita la gente para entender de que eso carece de validad? Como dicen algunos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, fue algo que nació muerto, fue algo que no tiene vida, que no se puede concebir desde ningún punto de vista. Así es. Marjorie, para aquellas personas que no entienden muy bien, ¿qué es lo que pasó la semana pasada de las elecciones? ¿Para qué fue la elección? La elección de la semana pasada fue para tratar de consolidar un grupo, una junta que va a trabajar para la constituyente, para hacer una nueva constitución en Venezuela, lo cual es totalmente ilegal, puesto que para poder hacerlo, el pueblo debió haber sido consultado y eso nunca se hizo. Es decir, desde todo punto de vista hay ilegalidad en este proceso. Ahora, los detractores de la oposición dicen, ok, se consultó, hubo elecciones, estamos diciendo, y ahora dice, acabamos de ver en el reportaje, el 99%, el oficialismo dice, el 99% de los electores fueron a votar. Lo que pasa es que a la señora le faltó colocar un cero y una coma antes del 99. Es absurdo. Es que desde las 2 de la tarde se sabía que ellos iban a cometer un fraude por las mismas Exipol, por los mismos sondeos que se hicieron. Fíjate una cosa, en Venezuela nunca se ha registrado una votación con el 99% de los votantes. Jamás. Siempre hemos tenido una abstención que va entre el 20 y 15% en todas las elecciones, aun cuando los procesos eran mucho más álgidos. Te hablo, por ejemplo, de las elecciones presidenciales donde había una división obvia y no salió a votar el 99%, menos a las 12 del mediodía, una de la tarde, cuando esta señora sale a decir semejante barbaridad. Era una pantomima de ellos. Nadie les creía. Es que nadie les puede creer. Entonces, retomando un poquitito lo que comentaste, estas elecciones lo que hicieron fue consolidar, como tú dijiste al principio, la dictadura en Venezuela. Correcto. Porque no era una opción. A la gente no se le preguntó, ¿Usted quiere la constituyente? No. Solamente la gente se estaba acercando a las urnas, o la poquita gente que se acercó, era para decidir quiénes iban a ocupar estos cargos. Entonces, Marjorie, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que vamos a esperar en las próximas semanas, meses? La verdad es que eso es una incertidumbre para todos los venezolanos, los que estamos acá, los que viven en nuestra tierra, porque se están agotando todas las vías legales y posibles para que haya una solución viable. Te digo que ya lo que queda es intervención extranjera. Y eso de las sanciones que están imponiendo algunos países, eso es muy bueno. Ahora, hablando ustedes como venezolanos, y no como miembros de la mesa directiva de la Asociación de Venezolanos de Indiana, porque yo sé que es una asociación sin fines de lucro, hablando ustedes como venezolanos, ¿ustedes estarían de acuerdo en una intervención extranjera? ¿Una intervención de los Estados Unidos? En mi opinión personal, esto es solamente mi opinión personal, ya no queda más nada en Venezuela, la gente está comiendo de la basura, ya se llegó a donde, a lo peor que se podía llegar, no hay insumos, no hay comida, no hay medicinas, no hay absolutamente nada. Lo único que quedaría es una intervención que elimine o que pare el ingreso, la caja chica para el gobierno, para que pueda continuar con este desastre. Pero no sería ilegal eso también, una intervención extranjera. Tienen que haber sus pasos, hay que cumplirlos. Es complicado, es complicado, porque, bueno, particularmente en mi opinión, yo no desearía una intervención extranjera, porque ninguna intervención también es buena, sin embargo, hay canales y hay medidas que se están tomando para poder de una u otra forma hacer que todo caiga por su propio peso. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos hablando sobre la parte humana, el éxodo de venezolanos que están saliendo, están huyendo de su país a otros países. Regresamos, no se vayan, aquí en el programa Contexto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!